Hola, hola, bienvenidos a mi canal Perú. Yochimaru Tum no la pasa nada bien en México, tras haber perdido la semifinal de una manera agónica ante Puma. Para el volante de la selección peruana no paran las malas noticias. También le informaron que se quedaría sin entrenador y que harían una limpieza en su equipo, lo que lo pone en riesgo y a un pie fuera del equipo mexicano. Vamos a ver más detalles de esta noticia en el siguiente video. Yochimaru Tum la pasa mal en México por esta terrible noticia que acaba de recibir. Yochimaru Tum no la pasa nada bien en México desde que perdieron la semifinal de manera agónica ante Pumas. Para el volante de la selección peruana no paran las malas noticias. Hace poco le informaron que se acaba de quedar sin entrenador y que se dará una limpieza en su equipo, lo que pone al jugador con un pie fuera del equipo mexicano. Los candidatos para ocupar el banquillo del Cruz Azul tienen la consigna de llegar a cambiar toda la zona medular del equipo mexicano. Esto le afectaría de manera directa a Yochimaru Tum, que en las últimas semanas no era tomado en cuenta por su equipo y solo pasó de suplente. En México muchos aseguran que Yochimaru Tum podría cambiar de equipo, pero será muy complejo que en la Liga MX otro club pague lo mismo que le ofrecían al peruano en el Cruz Azul. Por su edad parece casi imposible que siga en el torneo azteca, por lo que todo se reduce a regresar a la MLS o buscar un equipo en Sudamérica. Yotun es una de las piezas claves de Ricardo Gareca, pero en las últimas fechas de eliminatorias la falta de continuidad se notó en Yoshi, por lo que ahora lo único que necesita es estar en un equipo que le ofrezca regularidad y recuperar el gran nivel al que tiene a todos acostumbrados. Otro más que se suma a la lista de los desafortunados, parece que los jugadores de la selección están revestidos de mala suerte porque nada positivo les está pasando. Yoshi no es la excepción. ¿Crees que Yotun se ha sacado del equipo? Deja tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. Queremos saber tus impresiones acerca de esta información. Recuerda que puedes dejarla en la parte de abajo. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete a mi canal Perú. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete a mi canal!